¿Qué pasó? Tipo 2 de la mañana suena la alarma y bueno, rompen la vidriera y bueno, entran, entran dos. Van a la caja, sacan lo que había y habrán demorado dos minutos adentro. Pero ya es la segunda vez que nos entra, ya en dos meses, ya entraron dos veces. Así que bueno, es lo que estamos viviendo en Rafaela. O sea, desgraciadamente no, no, esto no hay, yo no le veo, la policía no puede hacer más nada. Yo llegué, había cuatro patrulleros acá y los mismos milíquotas dicen que no. Yo creo que hay que cambiar un poco las leyes, los jueces ponerse las pilas. Está bien que ellos tendrán que adaptar a las cosas que digan, pero está mal, o sea, estamos mal. Yo estoy cansado, ¿qué te cansa esto? Pero vamos a ver, a ver si encuentran algo. ¿Cómo se enteró usted? No, por la alarma, o sea, está monitoreada la alarma y me avisan. Y mi hija vive acá arriba y escuchó la alarma también. Pero habrán estado dos minutos adentro. O sea, ellos ya saben que tienen, ponerle dos minutitos para votar hasta que llegue la policía. La primera vez que entraron fue lo mismo, habrán demorado, era un sábado a la noche, también dos o tres minutos y se van. Mientras tanto te hacen un daño porque tenés que garpar todo un vidrio, te queda la impotencia. Y tenés que agradecer de no estar, porque estos locos no saben nunca que te van a, por ahí te peguen un tiro en la cabeza. ¿Qué es lo que se llevaron bien? Sí, efectivo, el efectivo que había en la caja. ¿Una suma importante o menor? No, no, o sea, habrán sido dos o tres mil pesos, yo ni me acuerdo. Dejamos siempre el cambio y, fíjate vos, hay que dejar, o sea, ya lo dejamos por las dudas. Viste, ya lo dejamos por las dudas. Para, si entran, por lo menos para que no te rompan las cosas. ¿Ahora se van a analizar, bueno, las imágenes de las cámaras? Sí, sí, ya las tiene, la policía ya las tiene, pero, ya, ¿de qué vale? Sí, total, no, no, no. Capaz que los llevan y a la media hora pasan por acá y te pasan a pedir todavía, porque pasan a pedir. Viste, tenés que darle y mantenerlos. Viste, pagamos los impuestos para toda esa vagancia.